¡Suscríbete al canal! No, no, no sigas con esto más La gente que camina por la calle Te lo agradecerá infinitamente No, 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 no sigas con esto más No, 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 no sigas con esto más Tristeza de la ciudad Por favor no vuelvas Hoy no quiero verte aquí, no, no, no sigas con esto más Camina por la calle Te lo agradecerá infinitamente No, 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 no sigas con esto más No, 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 no sigas con esto más No, 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 no sigas con esto más Música Tristeza de la ciudad Por favor no vuelvas Hoy no quiero verte aquí ni allá No sigas con esto más Ya que te quiera Camina por la calle Te lo agradecerá Por infinitamente No sigas con esto más 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 No sigas con esto más